... ...porque es la hora de definir una izquierda claramente anticapitalista... ...en su programa, en su acción y en su sueño... ...y creo que Izquierda Unida, junto con los movimientos sociales... ...puede ser esa izquierda realmente transformadora... ...subvertidora del orden establecido... ...que sea capaz de estar en las instituciones... ...pero mucho más en la calle... ...y que sea capaz de subvertir un orden establecido... ...que convierte a unos en verdugos, la minoría... ...y convierte en víctima a la gran mayoría. Vamos caminando, aquí se respira lucha... ...vamos caminando, yo canto porque se escucha... ...no puedes comprar mi vida.